El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar Que es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento, el mueve la cinturita Y los muchachos lo miran, la, 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 y los muchachos lo vayan, la, 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 la El baile del perrito